Héroes de la Hispanidad, con Jesús Medina. Cada 15 días aquí en Radio Adaja recibimos al ilustrador, diseñador gráfico y divulgador de historia, Jesús Medina. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, Cintia, para ti y para todos los oyentes de Radio Adaja y también para todos aquellos que nos están escuchando por Internet, ya sea en YouTube o en cualquier otra red social o plataforma en este programa número 15 de Héroes de la Hispanidad. Bueno, pues como es cada 15 días nos vas a ir adelantando esos acontecimientos históricos, esas fechas que han hecho historia, así que cuéntanos por dónde empezamos este martes. Bueno, pues hoy es martes 16 de mayo, así que vamos con las efemérides más importantes de la historia de España y de la hispanidad, que van desde el 16 hasta el 29 de mayo. Hoy tenemos 58 de febrero desde nuestra historia y empezamos tal día como hoy, un 16 de mayo del año 180 a.C., cuando nació Viriato, el gran héroe hispanoluso que luchó contra los romanos en el oeste de la península. El 16 de mayo también, pero de 1540, nace en Torrehermosa, Zaragoza, San Juan, Bailón y Uberu. Ese mismo día, el 16 de mayo de 1584, asume las funciones de gobernador de las Islas Filipinas. Disuadirá al rey Felipe II de su propósito de abandonar la colonia por su excesivo coste. El 16 de mayo de 1764, se inaugura la Academia de Artillería en su emplazamiento originario de Alcázar de Segovia. Es la academia militar más antigua del mundo, que permanece aún en activo. El 16 de mayo de 1811, las tropas combinadas británicas, españolas y portuguesas, derrotan a los franceses en la Albuera, cerca de Badajoz, en la Guerra de la Independencia. El 17 de mayo de 1509, las tropas españolas, al mando del cardenal Cisneros, bajo la dirección militar de Pedro Navarro, conquistan la ciudad argelina de Orán. El 17 de mayo de 1520, Carlos I reconoce a Diego Colón, hijo del descubridor, los títulos de almirante y virrey de las Indias. Cambiamos de día, pasamos al 18 de mayo de 1113, era asesinado por sus enemigos bereberes, el saberano de Córdoba Issam II, realmente el último califa digno de ese nombre en el califato andaluzzi. Ese mismo día, el 18 de mayo de 1417, muere Juan Gilabert Jofré, un religioso español de la Orden de los Mercedarios, que dedicó su vida a la atención de los enfermos mentales. El 18 de mayo de 1680, durante el reinado de Carlos II de España, se promulgaron mediante real cédula las leyes de India. Cambiamos de día, pasamos al 19 de mayo de 1445, cuando se produce la Batalla de Olmedo, en el contexto de las guerras civiles castellanas. Las tropas de Juan II y Álvaro de Luna derrotan a la Liga Nobiliaria del Infante Enrique de Aragón. El 19 de mayo de 1478, la Corona de Aragón reprime un levantamiento sardo en la Batalla de Macomer, que pone fin a la revuelta de la isla de Cerdeña. El 19 de mayo de 1520, Carlos I concede a Fray Bartolomé de las Casas el permiso para poblar Cumaná, en la actual Venezuela. Ese mismo día, pero de 1579, las provincias católicas de Flandes firman la paz de Arras, con Felipe II. El 19 de mayo también, pero de 1643, los tercios españoles sufrían por primera vez una severa derrota. Fue en la Batalla de Rocroa, en Las Árdenas, en Francia. Cambiamos de día, pasamos al 20 de mayo de 1485, cuando los castellanos reconquistan Ronda, clave del reino nazarí de García. Bueno, fueron los reyes católicos. El 20 de mayo de 1506, muere Cristóbal Colón, descubridor de América, en la ciudad castellana de Valladolid. El 20 de mayo de 1520, Pedro de Alvarado perpetraba en el Templo Mayor de Tenochtitlán, la capital azteca, la matanza de Chocal, que desembocaría en la guerra y conquista del Imperio Mexicano. El 20 de mayo de 1591, el conquistador Juan Ramírez de Velasco funda La Rioja, en la actual Argentina. El 20 de mayo de 1741, finaliza la Batalla de Cartagena de India, en la actual Colombia, con victoria de los españoles Blas de Lezo y el virrey Sebastián Eslava, frente a los ingleses capitaneados por Vernon. Junto a Vernon, la mayor flota de barcos jamás vista. Los ingleses, que se creían vencedores antes de comenzar la batalla, tuvieron que destruir las monedas conmemorativas de la victoria, en las que aparecía Blas de Lezo, arrodillado y vencido. Recordamos que a Blas de Lezo le faltaba una pierna, tenía un brazo mal y le faltaba un ojo. Bueno, pues en Inglaterra prohibieron a su población hablar de tal humillante derrota. Cambiamos de día, pasamos al 21 de mayo del año 822, cuando Abderramán II es designado de emir de Córdoba en un ambiente de guerra por el trono. Gobernará con acierto, pero con él empezarán las persecuciones de Mozart. El 21 de mayo también, pero de 1496, el papa Alejandro VI nombra a Cisneros obispo de Toledo. En calidad de tal, emprenderá una profunda reforma de las órdenes realistas. El 21 de mayo de 1527 nacía en Valladolid el rey de España, Felipe II. Iba a ser uno de los monarcas más poderosos de todos los tiempos. Recordamos que con Felipe II incluso se une la corona de Portugal a la de España. Hay que imaginaros lo grande que era el imperio que tenía España alrededor del mundo, que en aquella época se decía que en España nunca se ponía el sol. Bueno, el mismo día, el 21 de mayo de 1542, muere a orillas del Mississippi el conquistador Hernando de Soto. Ese mismo día, pero en 1664, nace en Fiorensuola de Arda el cardenal Giulio Alberoni, principal consejero de Felipe V en los primeros años de su reinado. Cambiamos de día, pasamos al 22 de mayo de 1526, cuando el papa Clemente VII promueve una alianza antiespañola con Francia, Milán, Florencia y Venecia y será derrotado por Carlos I. Ese mismo día, el 22 de mayo de 1766, nace en Cádiz el militar Rafael Menach, héroe de Bailén y de Badajoz. Cambiamos de día, pasamos al 23 de mayo de 1158, cuando en el Tratado de Sagún, ocurre el Tratado de Sagún entre Sancho III de Castilla y su hermano Fernando II de León. El 23 de mayo de 1493 comenzaba la historia del caballo en América, porque los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón firmaban una cédula que autorizaba la exportación de los caballos al Nuevo Mundo. Hasta entonces no había caballos allí. El 23 de mayo de 1606 nace en Madrid Caramuel Lobo Witt, monje, pisterciense, filósofo, matemático, lingüista y lógico, el cerebro más portentoso de su tiempo. El 23 de mayo también, pero de 1735, se funda en Madrid la Real Academia de la Historia. El 23 de mayo de 1811 nace en Málaga el politólogo y empresario José de Salamanca y Mayol, primer marqués de Salamanca, audaz hombre de negocios y promotor, entre muchas cosas, del barrio de Salamanca, que lleva hoy su nombre en la capital, en la ciudad de Madrid. El 23 de mayo de 1823 entran los 100.000 hijos de San Luis en Madrid sin hallar ningún tipo de resistencia y Fernando VII restablecería el absolutismo en España. Ese mismo día, el 23 de mayo de 1855, nace en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, el militar Enrique de las Morenas, que fue uno de los últimos de Filipinas y moriría en el sitio de Valer. El 24 de mayo de 1821, cuando nace en San Andrés de Chutla, en la Nueva España, el virgeneto de la Nueva España, lo que hoy es México, el marino Juan Bautista Topete, varias veces ministro, héroe de Guerra del Pacífico y vicealmirante de la Armada. Ese mismo día, pero en 1876, se promulgaba la Constitución Española, llamada a ser una de las más longevas en cuanto he conocido en nuestro país. El 25 de mayo, cambiamos de día de 1085, el rey de Castilla y León, Alfonso VI, hacía su entrada triunfal en Toledo, conquistándosela a los musulmanes. Con lo cual, 300 años después de esa invasión musulmana, la vieja ciudad del Tajo volvería a ser cristiana. El 25 de mayo de 1521, Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio, el emperador, promulga el Edicto de Juan, que declara proscrito a Martín Lutero y prohíbe sus escritos. El 25 de mayo de 1552, muere en Toledo el clérigo Blas Ortiz, purista, humanista e inquisidor. El 25 de mayo de 1734, los ejércitos borbónicos vencen a los austríacos en Bitonto y reconquistan el reino de Nápoles. Se mirará la corona Carlos VII, el futuro Carlos III de España. Ese mismo día, el 25 de mayo de 1808, la Junta de Asturias se declara soberana en nombre de la corona y declara la guerra al ejército de Napoleón. El 26 de mayo de 1135, Alfonso VII, rey de León, se coronaba y se hacía llamar emperador de toda España. No era el primer rey español que reivindicaba ese título, pero sí el único que fue reconocido como tal por buena parte de los otros monarcas. El 26 de mayo de 1504, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, apresa a César Borgia en Italia y lo envía a España. Lo encerrarían primero en Chinchilla, en Albacete, y después aquí, en el Castillo de la Mota, en Medina del Campo. El 26 de mayo de 1573, la Armada Española derrota a los mendigos del mar holandeses en la batalla de Wallerhammer. No sé si lo he dicho bien, pero es complicado. El 26 de mayo de 1642, las tropas españolas de Francisco de Melo vencen a los franceses en Onecourt. El 26 de mayo de 1808, Sevilla, Santander y Gijón se levantan contra la ocupación de Napoleón. Cambiamos de día, pasamos al 27 de mayo del año 866, cuando muere Ordoño I, rey de Asturias, y le sucederá su hijo, Alfonso III, que, bueno, extenderá la reconquista hasta la línea del Duero. El 27 de mayo de 1517, frailes dominicos y franciscanos de América envían a los reyes de España la Carta Latina en defensa de los indígenas. El 27 de mayo de 1559, fallece el jerezano Álvar Núñez Cabeza de Vaca, conquistador de Estados Unidos. Para España, claro. Los orígenes de Estados Unidos fueron españoles. El 27 de mayo de 1735, nacía en Galarroza, Huelva, el ingeniero naval y teniente general de la Armada José Joaquín Romero y Fernández de Landa, el primer ingeniero naval de la Real Armada Española. Cambiamos de día, pasamos al 28 de mayo del año 722, cuando, según la tradición, es la fecha de la batalla de Covadonga, donde los asturianos, con Don Pelayo a la cabeza, rechazaron a los invasores musulmanes. Con esta batalla se inicia en el Reino de Asturias la Reconquista, lo que llamaríamos Reconquista, una guerra que duraría casi 800 años, que comenzaría en el año 722 con Don Pelayo y que culminarían los Reyes Católicos, un 2 de enero de 1492, reconquistando, tomando la ciudad de Granada. El 28 de mayo de 1486, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, reconquista Loja a los musulmanes. Bueno, el 28 de mayo de 1767, en el contexto de la guerra contra los piratas bereberiscos, el rey de España firma con el rey de Marruecos un tratado de paz que establece la libre navegación por el este. El 28 de mayo de 1785, el rey de España, Carlos III, aprobaba los nuevos pabellones navales de nuestro país. De aquel diseño nació directamente la bandera roja igualda, que pocos años después se convertiría en la bandera oficial de España. El 29 de mayo del año 931, muere Jimeno Garcés, de la dinastía Jimena, que aseguró la regencia del reino de Pamplona durante seis años. El 29 de mayo de 1379, muere en Santo Domingo de la Calzada, con menos de 50 años, el rey Enrique II, primero de la Casa de los Trastámaras. Cambiamos, bueno, seguimos en el 29 de mayo de 1353, cuando caía bajo la presión turca Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano de Oriente. Y bueno, donde hubo muchos españoles defendiendo las murallas. Y por último, el 29 de mayo de 1486, el caballero castellano Hernán Pérez del Pulgar reconquista Salar, en Granada. Y hasta aquí las efemérides de hoy, Cintia. Espero que te hayan gustado y ya sabéis que podéis conocer más en profundidad algunas de estas efemérides, siguiendo a Héroes de la Hispanidad, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Bueno, pues muchas gracias Jesús Medina, ilustrador, diseñador gráfico y divulgador de historia, por haber estado otro martes más aquí con nosotros en Radio Adajá, en nuestra sección Héroes de la Hispanidad. Gracias a ti, Cintia. Un saludo y nos vemos en el próximo programa. Héroes de la Hispanidad, con Jesús Medina. Héroes de la Hispanidad ¡Tierra! Ha llegado el momento de recordar cómo se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el Emperador Carlos, Magallanes y Elcano, Felipe II, los Tercios Españoles y muchos más. Héroes de la Hispanidad Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Contribuye económicamente con Héroes de la Hispanidad y nos ayudarás a seguir difundiendo la verdadera historia de España y del mundo hispano. Cualquier aporte es bienvenido. Tienes dos opciones, Bizun en el 678-36-39-07 y mediante Paypal en héroesdelahispanidad.es barra Paypal. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Héroes de la Hispanidad Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Ya están disponibles las camisetas y los productos dedicados a todos los personajes y efemérides de Héroes de la Hispanidad. Don Pelayo, Isabel la Católica, Hernán Cortés, Blas de Lezo, El Milagro de Empel y mucho más. Consigue las camisetas, postales, pegatinas, telas decorativas, pañuelos, tazas, imanes y todo lo que te imagines. Entra ya en el enlace héroesdelahispanidad.es barra tienda y que todos los grandes héroes de la historia de la hispanidad te acompañen allá por donde vayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!